Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos en uno podcast. Estoy como mencionando mucho la S, pero bueno. Hoy no voy a hacer introducción, hoy no voy a poner música introductoria divertida. Hoy simplemente quiero prender el micrófono, quiero prender la cámara y charlar, conversar y volver a la esencia y al objetivo principal por el cual creé este método de comunicación desde mí, principalmente para mí, porque desde un inicio el objetivo de esto era las reflexiones que tenía dentro, los pensamientos que tenía dentro, sacarlos hacia afuera, compartirlos, ojalá ayudar a alguien, ojalá motivar a alguien, pero con el principal y primer público objetivo, mi persona y mi yo del pasado, del presente y del futuro. Dicho esta frase tan profunda, la realidad es que hoy quiero hablar acerca de un concepto que viene rondando mi vida, rondando mis oídos, rondando mis pensamientos, estos últimos días y semanas, diría yo. Y el punto es la felicidad. ¿Qué significa la felicidad? ¿Qué es ser feliz? ¿Y por qué todo el mundo busca el objetivo de la felicidad? Yo creo que, como lo he escuchado en varios lugares a lo largo de estos últimos días, la felicidad no es el objetivo, la felicidad no es tampoco el estar constantemente alegre, contento y feliz, vaya la redundancia, de nuestra vida, de lo que hacemos y de lo que somos. Porque la realidad es que no existe el presente, pero al mismo tiempo infinitamente existe el presente. Entonces, ¿qué es estar feliz? ¿Es estar alegre? ¿Es estar disfrutando del momento? ¿Es estar consciente del presente? La realidad es que si nos ponemos a pensar un poco más profundo, el estar feliz, en realidad, cada uno lo asocia a lo que esa persona se imagina, entiende o interpreta, que es la felicidad. Y me estoy poniendo muy profundo, muy... por las dudas no estoy drogado, lo aclaro, pero el punto es que no existe la felicidad. El punto es que lo que sí existe es el disfrute de nuestra vida. Y lo que quiero venir a conversar y a contarles y a compartirles mi experiencia y mi reflexión es que la felicidad es construir lo que cada uno de nosotros quiere para su vida, para su persona, para su familia, para sus relaciones, para sus proyectos. Eso es la felicidad. Pero la felicidad no es estar todo el tiempo felices, como si pensamos en una persona feliz, la pensamos alegre, sonriendo, contenta, con un entorno súper hermoso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que la felicidad es disfrutar de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que seremos y de lo que queremos ser. De hacia dónde estamos construyendo, de qué proyectos, en qué proyectos estamos trabajando, tanto personales, interiores, como exteriores, con otras personas o con otras entidades, por decirlo de alguna forma. Entonces, para mí la felicidad es la construcción. Pero para otra persona puede ser otra cosa y está bien, pero cada uno tiene que definir y decidir qué significa ser feliz para uno y construir y velar por lograr eso constantemente. Yo me he dado cuenta que soy muy feliz en los momentos de construcción. De construcción tanto de relaciones, de construcción consciente, de conversaciones profundas. Soy muy feliz cuando construyo proyectos, como por ejemplo el podcast, cuando me desarrollo yo como persona, cuando me esfuerzo y logro objetivos, o logro actividades, o logro tareas. Esa es mi felicidad. Pero no quiere decir que estoy todo el tiempo alegre, a pesar de que usualmente estoy alegre y usualmente estoy sonriendo. No quiere decir que estoy todo el tiempo alegre, que estoy todo el tiempo contento, y que nunca me enojo, que nunca me frustro, que nunca me estreso, y que todo me sale bien. Todo lo contrario. La mayoría del tiempo las cosas me están saliendo mal, y todo el tiempo estoy aprendiendo, y estoy mejorando, estoy iterando lo que hago, para ir y seguir construyendo hacia donde yo quiero ir. En este momento y en este preciso instante de mi vida. Que mañana puede cambiar. Mañana puedo decir, esto ya no me hace más feliz, que de vuelta la felicidad involucra todo. Involucra el estrés, el cansancio, el agotamiento, la frustración, la alegría, el festejo, la motivación, la desmotivación, la ansiedad, la angustia, etc. Esto ya no me hace más feliz con todas las emociones que eso conlleva, entonces voy a cambiar. Voy a cambiar y voy a ir hacia otro lugar que sí me haga feliz. Bueno, ahora estaba jugando al fútbol, por ponerles un ejemplo. Ah, me hacía súper feliz porque a pesar de que me dolían las patadas que me pegaban, disfrutaban muchísimo más el neto, o sea, la suma de positivos y negativos, por decirlo de alguna forma, era positivo. Lo disfrutaba, me hacía feliz. Entonces quería seguir haciéndolo. Llegó un momento que dije, no va más. Esto les estoy poniendo un ejemplo hipotético. Entonces cambio y me pongo a trabajar y a construir e ir hacia algún lugar a hacer algo que sí me haga feliz, pero de vuelta, asumiendo y aceptando que va a tener un conjunto de emociones que no siempre es alegría y muy probablemente no sea alegría y muy probablemente la mayoría del tiempo no sea alegría. Pero el punto es que la construcción en su totalidad me hace feliz. Yo me puedo sentar, ver lo que hice o lo que hago y eso me genera una sensación de orgullo, una sensación de estar lleno. Yo, por ejemplo, voy a entrenar, sé que eso me hace feliz. Pero no es que lo disfruto, no es que estoy contento levantando una pesa y muriéndome porque mis músculos están por explotar cuando estoy haciendo peso máximo. No, lo disfruto por ver el proceso, por ser consciente, dedicarle a mi cuerpo, porque el ser como persona, por desarrollar mi mente y mi capacidad de dar un poco más de lo que pensaba que iba a poder dar. Entonces eso es lo que me hace feliz del entrenamiento. Lo que me hace feliz del trabajo y del trabajo que hago hoy en día es el dar el máximo, el impactar en las personas, el trabajar con un equipo que está genial. Pero eso no quiere decir que me estrese, que no me estrese, que no me angustie, que no me frustre, que no me canse, que no me agote. Pero al mismo tiempo también me hace muy feliz. Me pongo contento, tengo un montón de alegrías, pequeños momentos de festejo. Pero el punto es ese, resumiendo, la felicidad no solo es alegría, probablemente traiga consigo muchísimas otras emociones que tenemos que aceptar y disfrutar también, pero el punto es que en la totalidad de las actividades de nuestra vida podamos sentarnos y estemos en paz con nosotros mismos y nos sintamos llenos de lo que hacemos. Y si no lo sentimos, tenemos que cambiar. Es tan simple como eso. Como definió Einstein, creo, la locura es pensar que algo va a cambiar, pero que no hacemos nada al respecto. Si queremos cambiar algo, si queremos cambiar algo para ser felices, tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que modificar algo para tener un resultado distinto. Entonces, si hoy en día vos, persona que estás escuchando y ojalá estás escuchando hasta acá, no estás feliz, no estás completo, no estás lleno con tu rutina, con tu vida, con tu trabajo, con tu estudio, con tu pareja, con una relación X, con un proyecto Y, si no estás contento con eso, si no estás feliz con eso, cambia. Y listo. Y seguí buscando, seguí trabajando, seguí desarrollando. Porque eso también es la vida, es cambio. Lo único constante en la vida es el cambio. No me enrollo más. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por ver. Espero que les haya gustado, que les haya aportado. Y si no, la realidad es que yo lo disfruto un montón. Yo soy feliz en este momento. Y bueno, nada. Les mando un abrazo grande. Y nos vemos por ahí. Chau, chau. Chau. Gracias.